Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is Resident with Arnán Quetanio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 MetroLive presenta. MetroLive presenta. This is Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Hernán Cataño In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano